Bueno, la documentación que hay que llevar principalmente es el DNI, ¿no es cierto?, de cada ocupante, el carnet habilitado, la cédula de identificación o la cédula autorizado, la revisión técnica, patente al día y, bueno, nada más que eso. Bien. ¿Patente es imprescindible tenerla sí o sí? ¿Tenemos que portarla por más que la hayamos pagado y no tengamos el recibo? Sí, sí, porque te la pueden pedir, ¿sí? O sea, es exigible acá, digamos, en nuestra provincia, no te la van a exigir en Buenos Aires ni en otro lado, pero acá en nuestra provincia sí te la pueden exigir, ¿sí? ¿La ausencia de algún tipo de esta documentación posibilita a las autoridades a efectuar una multa? Sí, 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 porque eso es obligatorio llevarlo, el poder exhibir la documentación, ¿sí? Exhibirla. ¿Qué es lo que nos olvidamos con más frecuencia? ¿Qué es lo que te dicen los clientes? ¿Vos sabés que me hicieron una multa por...? Faltar la revisión técnica, por ejemplo. La más importante. Esa es la más importante, exactamente. Cuando son cero, ¿no es cierto?, tiene tres años de gracia. Y después, bueno, es cada dos años y después, todos los años. Bien. Tener la revisión técnica. ¿Y la revisión técnica, hacerla hoy es costoso? Y está alrededor de 1.300 pesos, 1.300, 1.400 pesos. Bien. Y acá en la zona, ¿dónde se puede realizar, por ejemplo? Y acá lo hacen en Santo Tomé y también está habilitada una planta ahí en Galvestre. Exacto. ¿Las multas son elevadas por no tener esta documentación, aproximadamente? Son bastante elevaditas, pero no te sebe decir bien el costo, pero sí son elevadas. Sí, sí. Es decir, sí o sí, acordarse que a los tres años hay que hacer la primera revisión técnica. ¿Y después, cada qué periodicidad? Y después, cada dos años, o sea, y después los modelos más antiguos, cada un año. Bien. Todos los años hacerlo. Exacto. Y después, bueno, aparte de la documentación, en el vehículo van la cantidad de pasajeros como de cinturones, ¿sí? El matafuego tiene una vigencia de un año, eso también tenerlo vigente, ¿sí? El botiquín, la sábana blanca, las balizas. Todo esto son elementos indispensables a aportar. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿La sábana blanca también es una obligación, como el botiquín? Exacto, exacto. Y el extintor, muchos dicen, bueno, pero yo no lo usé nunca. El tema es que pasaron tres años de tenerlo. Claro. ¿Tampoco tiene validez? No, no tiene validez, es cada un año, ¿sí? Eso te hacen multa, porque pasado ese tiempo está vencido, no te sirve. O sea, y te ejecutan multas. Bien. De todos los clientes que tenés, y dicen, me hicieron multas en tal provincia, ¿cuál es la que se lleva el récord de multas, de infracciones? Córdoba. Córdoba. Como todos los años, Córdoba. Sí. Y después, en la ruta 2, en la ruta que va a la costa, ahí también, exactamente. Ahí hay muchas multas de esas también. ¿Y en Córdoba por qué hacen multas fundamentalmente? Por ejemplo, por no tener las luces, no tener los cinturones, son la mayoría, digamos. Bueno, así que recomendaciones que no están de más, la utilización sí o sí del cinturón de seguridad y luces encendidas. Y las luces encendidas. Sí, sí, exactamente. Hoy charlamos en la mañana. Si uno está cansado de manejar, le da para que maneje su pareja, su amigo, su novio, un papá, y no tiene la tarjeta azul, ¿puede conducir igual? Si la tarjeta de identificación del titular no está vencida, o sea, tiene un año de vencimiento, ahí puede circular cualquier persona con esa cédula. Una vez vencida para el titular no tiene vencimiento, pero para un tercero sí. Por eso es que se extiende la cédula autorizado, que tampoco tiene vencimiento. ¿Y la tarjeta azul tiene vencimiento? No, no, no. Ni la identificación, siendo un año. Para el titular no tiene vencimiento, pero para una tercera persona sí.